¿Qué tal señores? Bienvenidos una semana más a cada jueves. Estamos ya a las puertas de nuestro carnaval y es por ello por lo que ya nuestros programas, tanto de esta semana como de la semana que viene, tienen que girar en torno a estas celebraciones. Hoy conociendo lo que van a ser el grueso de todas las actividades preparadas, así como una de esas primeras actividades que es el Festival de Chirigotas y la semana que viene visitando a nuestras peñas y conociendo el trabajo que han realizado este año para volver a salir a la calle tras ese año en blanco que pasaba el año pasado, en 2021. Como yo digo, hoy vamos a empezar poniendo un poquito en situación de todo lo que este carnaval va a acontecer. Esta semana ya informábamos de esto mismo, pero hoy queremos un poquito entrar más en profundidad en cada uno de esos actos. Y la mejor manera de hacerlo es junto al concejal de festejos, Berna Manzaneque. Buenas noches, Berna. Buenas noches a ti. Y bienvenido. Berna, hablabas precisamente en esa presentación de hace unos días que habíais configurado una programación de carnaval al 80%, porque un poco, bueno, pues se sigue primando esa responsabilidad, esa precaución por la situación que aún seguimos viviendo, ¿verdad, Berna? Efectivamente. También comentaba en esa rueda de prensa que es verdad y es cierto que hay muchos pueblos que sí que han apostado por celebrar el carnaval al 100%. Nosotros hemos estado dudando hasta última hora sobre la idoneidad de hacer muchas actividades, otras no, pero al final hemos preferido ser un poquito cautos, pisar un poco el freno, no correr tanto y suprimir todas las actividades que estaban previstas en la carpa del auditorio y que son en espacios cerrados y que aglomeran, por suerte, cuando se celebran a muchas personas. Se ha hecho por el sentido de responsabilidad y también pensando en que la actividad cultural que nos viene a Cristana, nos viene al pueblo, una vez que pasen los carnavales con Cuaresma y con Semana Santa, es muy grande. Entonces, y queremos celebrar todo. Entonces ya queremos que este año, en la medida de las posibilidades, se celebre todo. Entonces hemos preferido ser un poquito cautos, pisar un poco el, como decía, el freno y hacer todo al aire libre. Verna, esa es precisamente la máxima, vivir el carnaval en la calle, junto a las peñas, junto a los grupos, junto a las máscaras callejeras y en ambiente familiar, ¿verdad? Efectivamente, al final el carnaval es una fiesta que aunque vivimos en familia, en amigos, quien lo hace son las peñas, son los grupos de máscaras, los grupos carnavaleros. Entonces al final se ha propuesto una programación muy parecida a la que ya trajimos hace dos años, a la tradicional del carnaval, pero trayendo todo a la calle, suprimiendo esas actividades que no podemos hacer, sobre todo por eso, por poder vivirlo, sobre todo en la medida de lo posible, sin mascarilla, pero siendo todavía responsables y marcando un poquito todavía el tema por la pandemia que sigue estando. Volver a ser la Plaza Mayor un lugar que va a concentrar gran parte de todas esas actividades, ¿verdad? Todas las actividades, salvo las que van al Teatro Cervantes, todo lo demás se va a llevar a cabo en la Plaza Mayor. Los desfiles, las actividades infantiles, el entierro de la sardina, la entrega de premios del concurso regional, todo este año va a girar en torno a la Plaza Mayor. Los bailes del Bermud, que no lo había dicho también, que por fin regresan, todo va a ser en la Plaza Mayor. Claro, esa era mi siguiente pregunta, dejamos los bailes de la carpa a un lado por la situación, pero vuelven los bailes del Bermud a la Plaza para el domingo y el lunes, ¿no? Efectivamente, al final son actividades que nos gustan mucho, en Cristana, tanto en ferias como en carnavales, el baile del Bermud es una actividad que la gente sigue, la que la gente nos gusta, el tema de la tapa, el tema de la caña, acompañado de una buena orquesta, de unos buenos DJs, nos parece algo importante y sobre todo divertido. Y bueno, creemos que al ser al aire libre, ¿por qué no lo vamos a celebrar? Es cierto que tenemos que seguir pidiendo responsabilidad, aunque suene reiterado el repetirlo una y otra vez. Si hay mucha gente nos debemos poner la mascarilla, pero bueno, al ser al aire libre es una actividad que se puede celebrar y que por lo tanto hemos apostado por ella, ya que no vamos a poder celebrar y no se van a celebrar los tradicionales bailes de carnaval de por la noche. ¿Quiénes van a acompañar en esos bailes del Bermud? Pues en este caso el domingo, que es un día festivo, que la gente no trabaja, vamos a tener orquesta, vamos a tener una orquesta local, los Maestroni, también ya un clásico de nuestras fiestas, y el lunes apostamos también otra vez por DJs locales, como son los Canallas, DJs jóvenes, DJs que a la gente le gustan y divertidos, y que bueno, esperemos que el preámbulo del desfile regional nos lo hagan pasar bastante bien. Y a eso se une también en la plaza los puestos, ¿verdad? Esos puestos que hemos visto en Navidad vuelven ahora en carnaval también. Muy bien en carnaval, se fueron muy contentos en Navidad y ya nos han pedido volver a carnaval. Es cierto que las fiestas de carnaval en sí duran de viernes a miércoles, pero bueno, ellos van a estar hasta el domingo de piñata, el primer domingo de cuaresma, y desde el día 25 hasta el 6 de marzo, pues vamos a tener otra vez la plaza llena de churros, de gofre, de crepes, de patatas asadas, para también endulzar un poquito estas fiestas, y sobre todo si tenemos hambre, oye, pues mientras que pasan las carrozas, podemos picar algo. Al final no terminamos de quitarnos los kilos, señores, entre unas cosas y otras. Bueno, hoy también, como decía, vamos a hablar con la Chirigota, lo que resudan los molinos, porque precisamente, Bernal, la programación se inicia este mismo domingo con ese 18º Festival de Chirigotas. Este día 20 ya iniciamos la programación a nivel oficial, porque es el 18º Festival de Chirigotas, lo que resudan los molinos, y en este caso nos van a delitar con cuatro actuaciones, tanto el domingo 20, el domingo precarnaval, como el sábado de carnaval, con dos funciones por la tarde, y otra más el domingo, una vez termine el desfile local, una vez hasta las 8 de la tarde más o menos, todas en el Tractor Cervantes. Y la sátira y las risas, pues conociéndolos ya como los conocemos de tantos años, aseguradas están. Se ha hecho un hueco bastante importante las Chirigotas, algo que a lo mejor no es tan nuestro, pero que, sin lugar a dudas, dentro del carnaval, pues tienen una gran afición y un público también muy fiel. Un público fiel. Son divertidos, son amenos, te lo pasas bien, te ríes, y el rato que estés, la hora y media, dos horas que dure el espectáculo, yo creo que mucha gente, yo me pongo en mi piel, nos olvidamos de... Desconectamos. Desconectamos totalmente, que creo que nos viene muy bien en las circunstancias en las que estamos, y se han hecho un hueco, son 18 años ya, son 18 ediciones, y al final es una asociación más que da vida completamente al carnaval, y que si hoy en día no celebráramos ese festival de Chirigotas, al igual que ahora con los bailes, el carnaval se queda cojo. No podríamos decir que tenemos un carnaval al 100% si ya no está la Chirigota, la Chirigota ya tiene que estar, y es un clásico, y ojalá y siga estando muchos años más. Pues hablaremos con ellos ahora un poquito más tarde. La presentación, Berna, de esos montajes carnavaleros, eso que también se hacía en ese palacio del carnaval, en esa carpa, en el auditorio, al no existir este año, bueno, pues la vamos a pasar aquí al Teatro Cervantes. ¿Va a seguir la misma dinámica que estos años de atrás? La actuación más o menos, además que hace unos días me reunía con todas las peñas y grupos que van a participar, va a seguir siendo la misma, la presentación y puesta en escena al público de todos los montajes que han preparado. Tenemos algo también especial, porque el grupo carnavalero Las Otras cumple 20 años ya, están de 20 aniversario, y también van a participar de una forma especial este año en el acto. Pero sí, dadas las circunstancias, pues valoramos la idoneidad de hacerlo en la carpa, de subirlo al teatro, puesto que tenemos que estar, al considerarlo un evento más cultural, sentados, tenemos que estar en sitio cubierto con mascarilla, pues creíamos que de manera extraordinaria, aunque su sitio oficial es la carpa de carnaval, este año había que celebrarlo en el teatro, era lo más fácil para todos, lo más saludable, y se va a celebrar en el teatro con aforo y con invitaciones previas, para garantizar ese aforo. Allí se dan los premios de esos concursos que tanto Burleta como Bartoleros han realizado, dibujos y fotografías, así como el cartel de carnaval, que este año además, bueno, pues, nos hemos ido hasta Burgos para ponerle imagen a nuestro... Nos hemos ido hasta Burgos y la verdad que estoy sorprendido de la respuesta que ha habido a nivel nacional con el cartel. Hemos recibido 29 propuestas, 29 obras, pero de ciudades que, vamos, si a mí me lo preguntan, yo digo, nunca hubiese acertado, Vitoria, Málaga, Murcia, Sevilla, Urense, Tarragona, Valencia, y la verdad que ha habido mucha calidad, mucha variedad, y sobre todo también una alta participación por parte de gente de Cristana. De los 29, creo que han sido 8 o 9 propuestas a nivel local, pero bueno, el jurado al final es soberano y ha otorgado el premio a Diego y se ha ido a parar a Burgos. Muy bien, pues esos molinos quijotescos pintados desde Burgos son los que ponen la imagen. Los niños y niñas, bueno, pues también en estas fiestas se lo pasan muy bien y también la programación de carnaval, pues tiene un hueco para ellos. Va a ser también en la plaza, ¿verdad?, y el desfile infantil, ¿verdad? Sí, vamos a empezar, al no tener la fiesta infantil tradicional que se venía acelerando en la carpa, pues también en reuniones previas con las AMPAs también me daba rabia, no sé si es la palabra, que los peques que no están dentro de una peña o dentro de un grupo se quedarán sin alguna actividad propuesta. Y al final, también tras darle muchas vueltas, pues hemos querido convenientes desde festejos que tienen que tener su hueco, aparte del desfile infantil, y aprovechando que los puestos van a estar, va a estar la iluminación festiva de carnaval, van a estar los puestos de comida en la plaza, pues bueno, ese sábado por la tarde, de 5 a 8, además que si las previsiones no cambian, nos da buena temperatura, pues vamos a contar con hinchables y con actividades totalmente gratuitas para que todos los peques que quieran acudir allí, a los animo a que sean disfrazados, pues puedan también tener su tarde, su mini fiesta de carnaval y pasar un buen rato. Ya lo saben, también hay para disfrutar. Y ese desfile infantil que hacéis al domingo por la mañana, domingo 27 por la mañana, en colaboración también con las AMPAs. Repetimos formato, hace dos años ya se cambió al domingo por la mañana, y la verdad que la crítica interna de las AMPAs, como nuestra nivel de participación en las calles, fue muy buena, y tras unas conversaciones con ellos, se decidió mantener el domingo por la mañana, con lo cual el domingo tenemos un día súper completo. Empezamos a las 11 y media con la concentración de los grupos en el Calvario, y a las 12 arranca el desfile infantil, que es el desfile tradicional, Plaza del Calvario, Virgen de Cristana, hasta la Plaza Mayor, y la verdad que participan casi todas las AMPAs de la localidad, y por lo que estoy ya recibiendo con bastante número de participantes. Nos sorprenden además con esos montajes, porque cada vez se lo ocurran más, y bueno, pues lo que decíamos, hay yo creo cantera, y sobre todo histórico para el carnaval en futuros años. Y dices que va a ser un domingo muy completo, porque luego por la tarde tenemos el desfile local, a partir de las 5 de la tarde, ¿verdad? Efectivamente, sí, claro. Según acaba el desfile infantil, arranca el baile del Bermud, con lo que está Maestroni, y nos vamos de la plaza, nos quedamos en la plaza, y a las 4 y media está previsto la concentración de las peñas, con lo cual el Bermud va a acabar entre las 4 y media a las 5 también, para empalmar directamente, cruzarnos la calle Soledad, desde la zona de la plaza, para empezar a ver discurrir las primeras comparsas y las primeras carrozas a nivel local. De hecho, este año es una de esas novedades, la concentración en ese lugar para pasar por aquella Soledad, ¿verdad? Efectivamente, y me repito mucho con esas palabras. Hay dos motivos fundamentales. Hace dos años la participación en el desfile local fue muy grande, entonces cuando llegaba el primer grupo a la plaza, todavía no había terminado de pasar por la zona de los bares, como la conocemos aquí, las últimas comparsas participando. Entonces, una de las opciones que se barajó desde festejos era hacer un desfile que no fuese cerrado, un círculo cerrado, entonces, manteniendo este desfile tradicional, puesto que este año no tenemos carpa, la opción más viable era venir desde la calle Soledad, que si no recuerdo mal, no ha pasado el carnaval por allí desde que la plaza mayor estuvo en obras, con lo cual hace ya mucho tiempo que no pasa el desfile por la calle Soledad, entonces la concentración va a ser en la zona de la plaza de los nazarenos, para a partir de ahí discurrir. Y luego otro motivo, que es que la calle Cardenal Monercillo, como todos los vecinos estarán viendo, está en obras, ahora mismo toda la parte de la plaza, al final de la calle, está abierto, hay zanjas, y aunque creemos que van a estar ya tapadas para cuando llegue la fiesta de carnaval, pues tampoco queríamos pillarnos las manos con luego estar haciendo cambios de última hora. Entonces este año el desfile, aunque es casi al 95% del desfile tradicional, arranca en la ermita de la Madre de Dios. Un desfile en el que participan nuestras peñas, nuestros grupos habituales, y que ha tenido abierta esa inscripción también para que aquellas máscaras, aquellos grupos que quisieran participar pudieran hacerlo. De hecho también hay una novedad con referencia a esos grupos, a esas máscaras, en un concurso por redes sociales. Sí, uno de los objetivos principales, yo creo que de todos los ayuntamientos hoy en día, no es algo que a lo mejor sea exclusivo nuestro, es potenciar la máscara callejera, es algo que hace en los años 80, 90, era muy popular en todos los sitios, pero desgraciadamente lo hemos ido perdiendo. Entonces hay que seguir potenciándolo. Aquí en Cristana se estaba potenciando, pero tradicionalmente se potenciaba en los bailes de carnaval. Todo el mundo nos disfrazamos, casi nadie va a un baile de carnaval sin disfrazar, y es allí donde tradicionalmente se dan los premios a la mejor máscara, a la mejor pareja o al mejor grupo. Este año, al no tener esos bailes de carnaval, pues creíamos que era impensable el perder ese empuje a las máscaras callejeras. Entonces, aprovechando el tirón que tuvimos con el concurso de la bola de Navidad, pues hemos decidido seguir el mismo formato, y todas aquellas máscaras o grupos o pareja que quieran participar, simplemente con hacerse una foto o un vídeo, participando en cualquiera de los desfiles del carnaval, lo suben a las redes sociales con el hashtag Cristal en Carnaval 22. Eso es importante porque he visto también que se estaba en 2022, no, 22, quiero reiterarlo, Cristal en Carnaval 22, y se va a hacer por votación popular, igual que en Navidad. Los vídeos o fotos que más reacciones positivas tengan, me gusta, me encanta, me importa, todo lo que sea positivo, hasta las 12 de la noche del miércoles de ceniza, pues son los que se van a llevar los premios a cada una de las categorías. Pues ya lo saben, ahora también las máscaras, hay que ponerse en redes sociales y pasar fotografías, vídeos, para llamar la atención del público. La verdad es que, como bien decía Berna, pues hay también esa tradición de la máscara, y además muchos grupos y muchas personas que se afanan y que trabajan mucho para conseguir un buen montaje y siempre nos dejan un buen sabor de boca. Terminamos el lunes y pasamos a ese, perdón, el domingo, y pasamos al lunes 28 de febrero, que es también un día grande, es una nueva edición del desfile regional, que, bueno, pues según bases puede llegar a atraer hasta 15 peñas de la comarca, ¿verdad? De la región, al ser un desfile regional, puede venir cualquier peña o asociación que lo estime oportuno, pero sí, hemos limitado a 15 el número máximo de participación, ojalá y se complete, porque serían 15 más los tres grupos locales, tendríamos 18 peñas desfilando por Cristana, y, bueno, este año no es festivo, el local ha desaparecido, al no ser fiesta regional la festividad de la patrona, pero bueno, también hemos apostado fuerte por el lunes de carnaval, hay mucha gente que está de vacaciones, mucha gente que se lo toma como día de asuntos propios, día de vacaciones, y antes también de eso vamos a tener también Baile del Bermud en la plaza, y luego esperamos que la participación en el desfile sea muy alta, tanto a nivel de público como a nivel de participación, y como novedad, los premios se van a mantener en la plaza, una vez termine el desfile, pues desde el balcón del ayuntamiento se va a hacer entrega de todos esos premios que están a disposición de quien los gane, según el jurado. Un desfile, además, que hace dos años precisamente recuperaba ese carácter de concurso, y que yo creo que también eso potencia, que las peñas se interesen y se afanen por traer los mejores montajes, ¿verdad? Al final, cuando vas a concurso y te juegas el premio, te juegas los cuartos, como decimos aquí en el pueblo, pones la carneta en la asadora al 100%, cuando vas a un pueblo donde ya sabes que vas por delante con una subvención, pues aunque te lo pasas bien y pones todo tu cariño, no es ese aliciente que te aporta un concurso de carnaval, y que a muchas de las peñas, o a los que formamos parte de las peñas, pues ese nos da ese incentivo a decir, no, es que tengo que darlo todo, aunque me muera en la última canción. Entonces decidimos apostar por el carnaval, hace 18 años, perdón, no, hace dos años tuvimos 18 inscripciones, no pudimos traer a todas, tuvimos que limitar por tema presupuestario la participación, y este año lo hemos subido a 15, ¿vale? Ojalá y se complete, y si no, pero vamos, seguro estoy de que las peñas que van a venir, que son tradicionales, van a traer una gran calidad, tanto en vestuario como en coreografías, como en carrozas, con lo cual ese día, pues es un día grande en Cristana. Bueno, pues después de la resaca de esos dos días grandes, domingo y lunes, dejamos el martes un poquito para descansar, porque además hay en la zona otros carnavales que también llaman mucho la atención a salir y a conocer, y nos vamos hasta el miércoles de Ceniza, también hace dos años, Berna, pues recuperabais el entierro de la sardina junto a la agrupación, junto a la asociación Los Bartoleros, y este año, bueno, pues también volvéis a apostar por ello. Pues fue una demanda de los carnavaleros, que echaban de menos esa fiesta, es cierto que en su día desapareció, porque la gente dejamos de participar, o sea, al final si desapareció fue por culpa de todos, pero sí que estaba, en este caso mi intención como concejal, e intentar recuperarlo, se sumó sin pensarlo la peña Los Bartoleros, porque la iniciativa surgió de ellos, se encargaron de organizar absolutamente todo, y la verdad que no sé si por la novedad de tantos años, o porque también hizo muy buen tiempo en esa tarde, la verdad que la participación, las fotos y vídeos que hay de ese día, yo no me esperaba tanta participación, entonces nos sorprendió muy positivamente, entonces ya es algo que tenemos que seguir potenciando, no podemos dejar otra vez en el olvido, y este año, de la mano de Los Bartoleros, pues vamos a dar un pasito más en ese entierro de la sardina, y vamos a incluir, no una sardinada como se hacía antiguamente en la sierra, de asar sardinas, pero sí que vamos a tener una merienda popular, con sardinas, puesto que es miércoles de ceniza, y la vamos a hacer con carácter solidario. El velatorio de Doña Sardina será este año en el Pósito, y desde allí partirá esa comitiva, por el recorrido tradicional, Plaza, Santana, Hermanas Peñaranda, Virgen de Cristana, hasta llegar a la plaza, donde se procederá al responso, en este caso que va a correr a cargo de Ángel Angulo, como dije otro día, un carnavalero de pro, un antiguo carnavalero del pueblo, y ex miembro de la Peña de la Viruta, y después procederemos a la incineración, que este año vamos a intentar que sea un poquito más a lo grande, y luego ya después, esa merienda solidaria a favor de la Asociación de Enfermos de Alzheimer. Bien, pues siempre intentando que estos actos siempre se liguen a causas sociales, y que también así tienen un gran respaldo de todo el público. Bueno, pues toda esta programación, señores, la pueden encontrar, como ya saben, en las redes sociales de nuestro ayuntamiento, nosotros también se la iremos diciendo, horarios, lugares de concentración, citas donde no se tienen que perder para estar presentes en todos los actos de carnaval, que como bien decía Berna, el tiempo, aunque hace falta lluvia, nos va a respetar en lo que esperemos a buenas temperaturas se refiere. Y para terminar, Berna, pues también lo hacías en esa rueda de prensa. Todo esto es posible gracias a la implicación de asociaciones, de colectivos, de la comisión de fiestas, que evidentemente son los que la hacen grande, las fiestas. Totalmente, siempre parece que nos reiteramos cuando damos las gracias, pero es que es así, en este caso, el ayuntamiento sí pone mucha gran parte de la infraestructura, la comisión de fiestas son los que están ahí al pie del cañón, pero el carnaval lo hacen las peñas, lo hacen los grupos, lo hace la chirigota, lo hace la charanga. Si no fuera por ellos, si no fuera por la gente que participa en esos desfiles, por mucho que nosotros programemos o organicemos, no tendría sentido. Entonces, en este caso, Bartoleros y Burleta como peñas principales y ya tradicionales del pueblo. En este caso, Actitude, que también va a participar. Me imagino que los grupos puntos suspensivos, las desiosas del carnaval, espero que también participen y se sumen este año como en ediciones anteriores. La charanga de los monigotes, que también va a participar en el desfile local. La chirigota, que ya hemos dicho, que cumple 18 ediciones y que ya es una pieza clave de los carnavales. Es que si no fuera por todo este entramado de asociaciones, el carnaval se quedaría cojo. Porque es cierto que no tenemos bailes, pero tenemos la gran parte del carnaval. Si fuese al revés, no tuviésemos todas estas asociaciones, pero tuviésemos bailes, sería un carnaval muy descafeinado. Entonces, por lo tanto, por mi parte y por parte del Ayuntamiento, agradecerles la implicación y el trabajo que, por lo que has comentado, vais a visitar, yo creo que todo el mundo sabe que es inmenso, en vestuario, en coreografías, en carrozas, en repertorio de festival, de canciones y música. Entonces, simplemente, gracias, porque si no fuera por ellos, como digo, esta fiesta no tendría sentido. Pues ya los han enseñado, aunque sean un 80% y contenido suficiente para pasarlo bien en estos próximos días, con esa llamada a la responsabilidad que también hacía referencia Berna, a seguir, como digo, pues siendo responsables y cuidándonos para que esto no se nos vuelva a ir de las manos, vivamos estas fiestas en honor a don Carnal y a doña Sardina, bueno, pues también de la mejor manera posible. Berna, pues muchas gracias por haber estado. Muchas gracias a vosotros. Y lo he dicho que se dé muy bien, por ahí estaremos viendo. Muchas gracias. Bueno, señores, pues yo lo decía, nos vamos a ir ahora mismo al Teatro Cervantes porque están todavía ensayando, ultimando los detalles, la chirigota, lo que resuda los molinos de ese festival. Antes, este pequeño consejo. El hambre, la pobreza, la falta de oportunidades, la precariedad, la injusticia, tienen rostro. Son los rostros de la desigualdad ante los que no podemos ser indiferentes. Personas a las que no podemos ni debemos condenar al olvido. Hay que seguir luchando. Tenemos que actuar y denunciar las estructuras y mecanismos injustos que producen estas inequidades. Debemos cambiar el actual modelo económico que lleva a un mal reparto de los recursos. Combatir la especulación, la precariedad laboral, la falta de políticas públicas, es necesario enfrentarse con firmeza a las estructuras y estilos de vida que perpetúan la pobreza y el hambre. Porque la desigualdad es el mayor desafío de nuestro mundo y una gran amenaza para la humanidad. Combatir la desigualdad está en nuestras manos. Es posible actuar y hacerlo sin dejar a nadie atrás. Nuestro compromiso con la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas es claro. Sin contar con los colectivos más vulnerables, migrantes y refugiados, pueblos indígenas, personas con discapacidad, la infancia, las mujeres, los jóvenes, no será nunca posible compensar los desequilibrios y luchar de verdad por la dignidad, por un mundo más justo y sin hambre. Manos Unidas nació hace 63 años del compromiso de unas mujeres de acción católica que incapaces de permanecer indiferentes ante las cifras del hambre decidieron enfrentar el problema y pusieron manos a la obra en combatir la que todavía hoy es una de las mayores lacras que afecta a la humanidad. El hambre que combate Manos Unidas es también hambre de justicia, de igualdad, de oportunidades, de futuro, de desarrollo. Es, en definitiva, hambre de dignidad. Por eso, te invito a actuar y a colaborar con Manos Unidas. Muchas gracias. Nuestra indiferencia los condena al olvido. Actúa. Colabora con Manos Unidas. Bueno, pues como les decía, nos hemos venido hasta el Teatro Cervantes donde la chirigota local o que resudan los molinos está ya ultimando los detalles de lo que va a ser este decimoctavo festival. Conmigo, José Andrés López de la Rica y Ángel Arribas, a quien, bueno, recordarán que el año pasado teníamos en sus casas y, bueno, pues este año ya podemos disfrutar nuevamente aquí. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Y lo que decía, el año pasado celebramos esa mayoría de edad de la chirigota de este festival, este año ya, bueno, pues lo podemos ver sobre las tablas y tras un año de espera yo me supongo, José Andrés, que lo que más estáis echando en falta es precisamente eso, el reencuentro con el público, ¿no? Bueno, deseando. O sea, es muy... Yo jamás pensé que no iba a haber carnaval. Fue un palo, de hecho empezamos a ensayar, teníamos... Siempre hay esperanza de que va a haber un cambio de paradigma o algo que a lo mejor lo haremos con restricción de aforos, pero cuando ya se vio que empeoraba la pandemia, que también después de Navidades siempre fue peor, pues la verdad es que fue un palo y por eso ahora pues con ganas redobladas, el ambiente de la chirigota es excelente, la gente con muchísimas ganas de ensayar, de aportar cosas nuevas, de que empiece y el público, bueno, se vio... O sea, para el estreno tardamos poquísimamente todas las entradas, o sea, que la gente está deseando y nosotros más todavía, así que deseando. Ángel, lo hablábamos además antes con el concejal, hay sin lugar a dudas una legión de fieles seguidores a la chirigota, se demostró, como bien decía Josan, en esa apertura que tuviste de la taquilla y cuatro funciones que, bueno, pues cada vez vais aumentando más y que siempre se llenan. Pues la verdad que es una de las cosas que tenemos que agradecer a nuestro público fiel, porque la verdad que da mucho gusto que pongas a la venta las entradas después de este parón y dada la incertidumbre de cómo va a funcionar la situación de la pandemia ahora y bueno, y como ha dicho Josan, pues la primera función prácticamente en dos días se vendió y las demás funciones llevan un ritmo bastante... Bueno, así que si sigue así la cosa puede ser que hagamos pleno las cuatro funciones. Ángel, ¿cómo habéis preparado este reencuentro del que estamos hablando? Bueno, pues como todos los años y si cabe más este año con más ganas todavía, pues como ha dicho Josan, pues fue para nosotros un palo el año pasado el no poder actuar prácticamente ya con todo preparado y con la miel en los labios y tenemos una gran ilusión y muchas ganas de que llegue la primera sesión para poder hacer disfrutar a nuestra gente que yo creo que lo necesitan con mucha y lo quieren con muchas ganas. Te va a tener de especial, Josan, te lo puedes así un poquito contar como siempre hacemos. Pues yo estoy muy muy ilusionado. Sí, sí, es tonto vamos a hacer, pero eso sí que no es especial de otros años. Yo estoy muy ilusionado en general con todo el repertorio porque sí que vamos a recuperar, o sea, el tema me parece que es un tema que no se espera, es un tema de mucha actualidad pero con mucha y muy cotidiano. o sea, algunos años, claro, cuando vas haciendo ya como tú decías 18 carnavales pues hemos pasado por temas de todos, desde hemos hecho desde la Jaima Mora a las chicas del Carrefour a cuando fuimos de Albañiles o a cuando fuimos del instituto o de los hombres del casino y claro, ya para los indios del oeste que son temas que cada uno toca por un lado e intentamos siempre que sean muy divertidos. Este año por las circunstancias y por la manera en la que hemos enfocado el tema creo que mucha gente se va a ver muy reflejada y yo animo sobre todo porque nuestro público pues es cierto que la gente de Carnaval nosotros tenemos la suerte de que viene gente de todas las edades pero animo a gente que nunca haya visto a la Chirigota a que este año se anime a verla porque me parece que es un año maravilloso para empezar a conocer esta disciplina. Mucha gente, además una de las cosas que más orgullosos nos ponemos es la gente que viene un año y dice a partir de ese año ya no fallo más. Pues eso, ojalá lo consigamos este año también. A mí siempre me gustaría estar en esa reunión inicial en la cual os juntáis y sale esa lluvia de ideas de lo que puede conformar el espectáculo porque en algún momento debe existir esa reunión, ¿no? Es una reunión rara. Son varias generadas. Sí, lo que hacemos normalmente porque como básicamente tenemos mucho contacto a lo largo del año es cierto que nuestra etapa fuerte es a partir de Navidad pues cuando ya empezamos a los ensayos pero toda la preparación del tema prácticamente empieza el miércoles de ceniza. Es decir, en el momento que acaba este carnaval nosotros estamos pensando en el carnaval que viene y la idea es oye mira, ¿por qué no podemos ir buscando el tema no sé cuál? Los chicos me mandan oye esta canción me gusta mucho esta canción para el final a ver si la metes algún año. A ver si algún año. Está registrado en todo. Sí, 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 estamos en el guardia. Y a partir de eso se hace un mare más de ideas. Ha habido temas que algún año ha estado para la feria muy en orden y luego en septiembre ha habido cambios porque viene otra idea porque hay otra idea que te gusta más pasa con las canciones pasan con temas y a partir de ahí es cuando ya sigue que ponerse a escribir las letras ya hay más o menos una decisión y bueno, yo lo que sí tengo que decir es que el apoyo por parte del grupo a la hora de los temas o de las cosas que se presentan es absoluto. O sea, para mí es una suerte decir mira chicos esto es lo que hay que os parece el apoyo siempre es máximo siempre la crítica es para mejorar para decir oye y si en vez de esto hacemos esto cuidado con esto que a lo mejor es un poco raro y no se va a entender y eso es una maravilla. ¿Cuántos años en Cartera Ángel? Habrá muchos temas sobre todo para la sátira, ¿no? Sí, hombre yo creo que hay un gran repertorio para sacar temas y yo creo que a cualquier cosa le puedes sacar su humor. Es cierto que como ha dicho Josan pues a la hora de elaborar el tema y todo eso pues tienes que que valorar mucho el que cuadre todo y que tampoco se vaya un poquito de faltar el respeto de vamos nosotros siempre hemos llevado un humor bastante asequible y bueno pues es lo que vamos a seguir haciendo durante estos años y bueno Una cirugota además que mantiene sus veteranos pero que también es parte viva también han ido pasando gente nueva y haciéndola pues cada vez más rica ¿verdad? Sí, por circunstancias de la vida hay gente que ya no está con nosotros por trabajo por otras circunstancias y bueno pues este año tenemos también nuevo componente y bueno pues bienvenido sea y ya lo conocerán en el escenario Si no lo ha colgado en Instagram no lo ha chivado antes Bueno, funciones señores este domingo a las 7 de la tarde el sábado 26 a las 6 y a las 8 y media y el domingo 27 a las 8 Entradas, Josan ¿dónde se pueden adquirir? Pues en el teléfono de Kiko que es quien se encarga de administrar toda la venta en redes está si nos buscan en nuestro Facebook o lo buscan en nuestro Instagram sí que lo tenemos ahí puesto y en taquillas se van abriendo los días pero lo vamos viendo con el teatro el mismo día de la función se van a vender entradas para la semana siguiente porque es cierto que para el estreno ya por suerte no quedan y luego durante la semana también abriremos algún día taquilla me imagino vamos es que no quiero tampoco decir un día porque no lo sabemos seguro pero vamos que durante la semana también se podrán un par de días a la venta en las redes sociales agradecimientos Ángel yo me supongo gente que colabora con vosotros bueno la verdad en primer lugar agradecer a todo el mundo que siempre nos muestra el apoyo que te ve por la calle venga que este año toca chirigota a ver que no vais a hacer y siempre pues hablaréis de esto hablaréis de esto digo pues ya veremos de qué hablamos por supuesto al ayuntamiento por cedernos las instalaciones y luego pues muchísima gente que está al lado nuestro no voy a decir nombres porque seguramente se me olvide alguno y es agradecer como bien es sentir el cariño de la gente para que año tras año pues podamos llevar a cabo la chirigota en carnavales pues tras ese año en blanco señores esperemos que el teatro se quede bueno pues pequeño para albergar a toda esta gente en estas cuatro funciones ya lo saben este domingo y el próximo sábado 26 y 27 hay localidades hay entradas así que no se duerman evidentemente para adquirirlas y comprarlas porque seguro que van a pasar un buen rato pues lo he dicho que se den muy bien chicos y que por aquí también estaremos y que sigamos sumando años muchísimas gracias a vosotros por venir un año más por ayudarnos por apoyarnos por dar difusión a la chirigota porque la verdad es que es una herramienta maravillosa para que la gente se entere y cada año estemos más y más contentos yo creo que toca ya reír gracias 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 hola vecina hola vecino hablemos hoy de nuestros gatos callejeros estoy segura de que más de una y dos veces te habrás cruzado con alguna de las colonias felinas con las que compartimos barrios porque sí contamos con bastantes cumplen funciones de importancia para el pueblo y sí en ocasiones nuestra convivencia con ellos puede llegar a ser algo complicada la solución no es capturarlos y cambiarlos de sitio tampoco es dejar de alimentarlos maltratarlos o dejarlos morir a su suerte y por último no es necesario ni saludable para ellos dejarles recipientes hasta arriba de comida entonces ¿cuál es la solución? bueno esta solución pasa por llevar a cabo el método CER captura esterilización y retorno a la colonia este es el único método que ha demostrado eficacia para el control de la población de los conflictos y problemas de salud felina e higiene desde la nueva asociación colonias felinas de Cristana en colaboración con el ayuntamiento estamos dando los primeros pasos para instaurar este método en nuestro pueblo si quieres ayudarnos a implementarlo si quieres saber cómo puedes alimentar o cuidar de los gatos sin perjudicar su naturaleza y su salud y bueno si te gustan nuestros gatos callejeros no dudes en preguntarnos por nuestros gatos por nuestra convivencia con ellos únete al voluntariado escríbenos te recibiremos con los brazos bien abiertos pues ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy desplazándonos hasta la piscina aclimatizada porque como observarán bueno pues los protagonistas van a ser ellos algunos de los integrantes del club natación criptana gigantes el cual bueno pues nos tiene acostumbrados ya en las últimas semanas a grandes éxitos sobre todo en estos últimos campeonatos regionales de invierno para hablar un poco con algunos de estos ganadores así como con miembros de la directiva y del cuerpo técnico nos hemos venido hasta aquí y conmigo Alberto Campos presidente del club y Mario Sánchez entrenador buenas noches a los dos y muchas gracias bueno la verdad es que Alberto yo creo que lo primero que hay que empezar sin lugar a dudas es felicitando y dándole la enhorabuena pues a todos estos campeones sí 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 sin duda ellos son los los verdaderos protagonistas de lo que hemos conseguido en estos campeonatos de invierno y la verdad es que es un orgullo estar aquí y poder decir lo que hemos conseguido porque no no es tarea fácil al final salimos a los campeonatos regionales y competimos contra ciudades contra municipios que nos doblan o triplican en población y es un orgullo que estos chicos puedan defender defender así las pruebas señores para que se hagan una idea Talavera Toledo y Albacete han sido las ciudades que han congregado pues estas distintas citas regionales para absolutos y junior infantiles y benjamines y prebenjamines el club ha conseguido 34 medallas en estos tres campeonatos 7 oros 16 platas y 11 bronces incluso bueno pues en los dos primeros también se batieron récords absolutos y de edad y bueno por hacer también un constante un general el equipo junior femenino lograba la segunda plaza en la clasificación logrando esto por primera vez en su historia así como la primera plata de su historia para el relevo absoluto femenino 4 por 50 libres el equipo infantil masculino conseguía también el subcampeonato con los mismos puntos que el campeón y también conseguía el subcampeonato en categoría conjunta y el prebenjamín y benjamín lograba la tercera plaza en el campeonato tanto en categoría masculina como conjunta Alberto yo creo que desde el club un poco desde que se refundó el club con este nombre podemos decir que yo creo que son los mejores resultados que he echado hasta el momento ¿no? Sí, sí, sí sin ninguna duda son vamos nunca antes había hecho esto así por parte del club hemos conseguido estar en el podio en todas las categorías en las distintas categorías de los campeonatos regionales y la verdad es que es un orgullo ya te digo sobre todo después de que venimos de dos años año y medio dos años muy muy complicados ¿no? de no poder entrenar no poder competir el año pasado había una falta de motivación grande también la pandemia no ha ayudado y bueno este año la verdad es que el equipo técnico es nuevo y han venido con muchas ganas y han traído hoy un soplo de aire fresco que a los chicos les ha venido muy bien el trabajo diario es durísimo se lo curan un montón y bueno aquí están los protagonistas a tu parecer Mario ¿qué caracteriza a estos deportistas? ¿a qué crees que se deben estos resultados? pues sin duda el trabajo diario sin duda o sea los ves de competir día a día y es vamos es normal ¿no? lo ves viendo los de entrenar ves normal que cualquier marca que se puedan poner la cumplen sin problema como ya decía Mario Sánchez es el nuevo entrenador del club desde hace unos meses Mario lo decía Alberto después de un tiempo tan complicado de restricciones de entrenamientos limitados ¿qué ha sido fundamental para conseguir pues estas marcas estos resultados? Buenas pues yo creo que desde el primer momento intentamos hacer grupo hacer piña que los niños vinieran contentos que se fueran con una sonrisa y yo creo que eso poco a poco con el día a día pues está dando los frutos los chicos vienen más motivados con más fuerza dan el 100% en los entrenamientos y yo creo que eso ha sido la base de este tiempo han sido años muy duros sobre todo pues para un deporte que conlleva tanto entrenamiento en instalaciones que han tenido que estar cerradas muy limitadas ha tenido que ser también muy mental ¿verdad? para los chicos el hecho de pues afrontar esas limitaciones y luego afrontar de nuevo las competiciones ¿verdad? Sí pues no sé han sido dos años a lo mejor los pequeñitos no han llegado a competir están empezando a competir pues sí esos miedos de no tener la experiencia de nadar casi todos los fines de semana sí que se ha notado un poquito pero bueno en los entrenamientos hemos hecho trabajo sobre todo eso psicológico mental para que los chicos estén a tope luego pues la competición es hacer lo que hacen a diario no hacer nada nuevo intentar pues eso lo que trabajamos la salida los virajes intentar hacerlo igual en la competición y yo creo que eso es lo que hacen ellos y la verdad que bastante bien Bueno ¿cómo valoras los resultados de estos regionales y sobre todo con adversarios tan importantes ciudades tan importantes y clubes tan importantes de ciudades grandes? Pues sí ya no a ver hacía tiempo que ya Cristana se estaba conociendo que ya los rivales lo tenían en cuenta y la verdad es que que lo han hecho genial había algunas copas que más o menos podíamos decir pues sí vamos a luchar vamos a intentarlo otras no nos las esperábamos para nada y la verdad que muy bien o sea que los resultados del día a día se han visto en estas tres semanas tan intensivas Bueno pues como yo he dicho ellos son los protagonistas vamos a abrirnos un poco para dejarlos ver porque aquí tenemos a los más pequeños y luego acompañados también ya de los que llevan más tiempo dentro del club y bueno pues por ejemplo en Absoluto y Junior vamos a empezar con las mayores Patricia Navarro ¿está por aquí? No está Blanca Olivares sí está vamos a ponerle el micro Blanca Olivares fue en este campeonato plata en 50 mariposa y bronce en 50 100 y 200 libres bueno Blanca lo primero enhorabuena y ¿cómo te sientes después de haber conseguido pues estos resultados? Bueno a ver me siento muy bien muy contenta el trabajo como habéis dicho anteriormente creo que se nota es un hemos estado hablo en nombre de todos trabajando muy duro y pues muy bien ¿llevas mucho tiempo practicando natación? Llevo desde pues desde toda la vida prácticamente llevo en los cursillos y desde los 6 años en el club ¿y tu estilo? por lo que veo aquí los libres ¿es donde mejor te manejas? Sí mariposa a veces también pero sí ¿y qué supone ganar una medalla en un campeonato de este tipo y hacerlo como decía antes ante ciudades clubes importantes? Pues te sientes muy orgullosa sobre todo por el trabajo que has hecho yo que no sé es más el trabajo de decir joder vengo aquí a recogerlo igual que todos vaya Muy bien y bueno y como decíamos antes ha sido un tiempo complicado el mantener esa regularidad es también algo difícil ¿no Blanca? Sí algunas veces unos días dices ¡buah! no voy pero vas pues porque quieres estar con tus compañeros quieres entrenar a tope y porque te gusta de verdad Elena Olivares ahí ya la tenemos también bronce en 200 estilos enhorabuena Elena también bueno ¿desde cuándo también practicando natación? Elena Yo empecé con Blanca también a los 5 años nos apuntamos a los cursillos y luego posteriormente pues en el club desde los 7 años Muy bien Elena ¿qué es lo que más te exiges tú por ejemplo en los entrenamientos? Pues en sí llegar a los tiempos que quiero porque sé que si me esfuerzo luego en las competiciones van a salir los resultados Muy bien y es complicado el deporte este de la natación es muy exigente Sí pero al fin y al cabo yo creo que cuando vienes a entrenar aparte de que te exiges y te pones tus límites y tus metas pues estás con los compañeros y te lo pasas bastante bien la verdad luego es con eso con lo que te quedas ¿A ti qué te aporta un deporte como este, Elena? Pues sobre todo aparte de salud porque es tanto salud física como mental pues en sí siempre llegas a tu casa con decir tengo ganas de ir a entrenar para ver a todos y sobre todo para ponerte tus metas como ya he dicho antes y poder en la competición pues recoger esas medallas o esos tiempos que llevas pensando desde hace mucho Bueno pues estos fueron Absoluti Junior Infantil Lucía Mínguez aquí la tenemos también oro en 50 braza plata en 200 mariposas y 200 estilos y bronce en 400 estilos enhorabuena Lucía bueno de Lucía ya llevamos mucho tiempo hablando porque Lucía consigue pues cosas que muy pocos consiguen también como clasificarse en campeonatos que no le son de su categoría porque consigue marcas mínimas verdad y bueno pues eso es cuestión también como decimos del tesón y del trabajo ¿no Lucía? llevas mucho tiempo también ¿verdad? Llevo desde los 6 años bueno yo empecé en los cursillos pero luego me apunté al club y desde pequeña he sido practicaba varios deportes pero me decanté por la natación porque era el que más me gustaba y el que más disfrutaba y de hoy en día no me arrepiento de esa elección ¿Qué estilo te define? Pues a ver suelo nadar la braza pero ahora también nado la mariposa y los estilos Bueno y son muchas horas de entrenamiento para llegar a conseguir esos resultados ¿verdad? Sí la verdad parece que no pero nos tiramos prácticamente más de media tarde aquí metidos ¿verdad? Bueno pero para eso se consiguen esos grandes resultados Irene Herencia también la tenemos aquí Irene oro en 200 y 400 libres plata también en 800 libres lo tuyo es las libres ¿no? también el estilo libre Enhorabuena lo primero Irene Irene y Lucía además este fin de semana han participado en el campeonato de España por comunidades con la selección de Castilla-La Mancha en la categoría infantil ¿Qué tal se ha dado? Pues bastante bien nos lo hemos pasado muy bien con todos los compañeros y los tiempos pues como era piscina larga los hemos mantenido y eso y eso Muy bien yo creo que tiene que ser también un orgullo representar a tu comunidad autónoma y dar lo mejor de ti para conseguir los mejores resultados ¿no? Irene Sí me siento bastante orgullosa de que me hayan convocado y nada Mucho tiempo también practicando la natación Irene Sí Yo me apunté con Lucía a los cursillos y luego al club de natación ¿Y qué te llamó la atención de este deporte? Pues no sé es que yo al principio también hacía triatlón y luego ya me fui me gustaba más la natación y ya dejé el triatlón aparte y me puse con la natación Inés Menéndez la tenemos también por aquí aquí vamos a pasarle el micro me pongo yo por aquí Inés consiguió plata en 200 y 400 estilos plata en 4 por 100 estilos y bronce en 4 por 100 y 4 por 200 libres y en 100 libres de los relevos femeninos te has hecho una campeona Inés Inés además también ha sido bueno pues convocada por la selección de Castilla-La Mancha para el campeonato de España categoría Levín que se disputará el 25 al 27 de febrero en Málaga Inés mucho tiempo también tú practicando la natación sí desde los 6 años bueno y que te llama más la atención de este deporte Inés pues que es muy sano y estás con tus amigos y te lo pasas muy bien todos los días exiges tú mucho en los entrenamientos quieres siempre dar un poco más de ti porque eso de conseguir rebajar las marcas no tiene que ser nada fácil ¿verdad? no por eso te digo que hay que hay que entrenar mucho ¿verdad? y hay que esforzarse mucho bueno y en Málaga ¿qué te esperas conseguir con la selección? pues mejorar mis tiempos y pues nada pasármelo bien y hacer lo que pueda y seguramente que lo hará y muy bien Juan Menéndez que lo tenemos al otro lado vamos pasando el micro Juan es oro en 800 libres y plata en 200 mariposas 1500 y 400 libres Juan enhorabuena a ti también bueno coméntanos un poco ¿cómo te sientes esto de ganar tantas medallas? la verdad es que bien porque detrás de las medallas hay un esfuerzo en la piscina pero al ganar medallas da gusto porque ves que todo el esfuerzo en los entrenamientos tiene su fruto ¿qué te aporta a ti la natación? Juan aparte de salud como ha dicho Elena te sientes mejor al fin y al cabo somos una familia porque estás mucho tiempo en la piscina y compañerismo ¿próximos retos así que tienes Juan? conseguir una mínima nacional tanto individual como en el relevo e intentar hacer lo máximo posible Mario Gómez no lo tenemos José Ángel Palomino tampoco pero Fernando Olivares sí aquí está plata en 200 estilos y bronce en 200 braza enhorabuena también además Fernando pues consiguió en este campeonato mínima para el campeonato de España infantil de verano ¿verdad? sí bueno y ¿cómo te afrontas también un campeonato así? pues a seguir entrenando al fin y al cabo es lo que importa y y venir a entrenar al final como si están diciendo tiene sus frutos y el trabajo constante y diario lo que trabajamos al día a día los entrenamientos si tú te lo propones pues al final vas a conseguir los resultados que más o menos te planteas al inicio de la temporada y al final pues estás satisfecho con esos resultados y cuando ves que los vas consiguiendo pues poco a poco a seguir entrenando a ser más constante y a a seguir luchando por ello estamos hablando de señores de cosas que parecen así pues eso clasificarse para un nacional como si fuera algo pues muy sencillo y es muy complicado como bien lo están diciendo sacrificio entrenamiento horas de esfuerzo y todo eso lo combina Fernando con tu día a día de estudios y otras aficiones ¿verdad? sí sobre todo estudios al final si si te planificas cómo debes te da tiempo hacer todo si algo te gusta te da tiempo hacer todo tanto estudios como lo que te gusta ¿dónde será este campeonato? en Logroño en Logroño para verano bueno pues estaremos también atentos a ver qué consigue Fernando Ipre Benjamín y Benjamín vamos a los más pequeños Alberto Campos vamos aquí que lo tengo aquí a mi lado plata en 100 braza y bronce en 50 braza y en 4 por 50 estilos enhorabuena campeón gracias ¿qué tal se dio? esas pruebas ¿fueron complicadas? sí fueron bastante duras pero pero bueno conseguiste unos grandísimos resultados ¿marcas mínimas también? sí bueno no ¿algún récord particular personal? bueno pero bueno medallas por lo menos es importante y sobre todo conseguir experiencia en pruebas así porque los campeonatos también tienen que ser mucho mental ¿verdad? de mucha concentración ¿no Alberto? sí es lo más importante ¿llevas mucho tiempo tú también en el club Alberto? sí desde los 4 años en los cursillos y a los 5 años en el club muy bien bueno pues ya lo saben aquí tenemos mucha cantera ellos son los que consiguieron medalla pero luego tenemos aquí también a otros que vamos a ir pasando el micro y hablando porque tienen que hablar todos ya que ya que han venido tu nombre es Sonia Sonia y bueno Sonia coméntanos tú también participaste en los campeonatos ¿algún récord? ¿alguna marca mínima? háblanos un poquito nos llevamos medalla en los relevos dos de bronce y una de plata y pues bajé mis tiempos que es lo que quería eso es importante ¿no? siempre o sea poneros el hecho de siempre pues a lo mejor una centésima menos una décima menos ¿no? es importante para vosotros porque da vuestro fruto ¿no? de todos esos entrenamientos ¿mucho tiempo también Sonia en el club? sí desde los seis años desde los seis años bueno pues ya van creciendo vamos vamos haciéndonos grandes con ellos y ahora y con los pequeños ¿tu nombre es? yo me llamo Gonzalo y estaba en los cursillos hasta los cuatro años luego a los cinco años me apunté al club y pues yo he seguido poniéndome récords y hasta que lo consiga y todo lo que consigo y lo que quiero conseguir se lo voy a dedicar a mi entrenador Mario porque es el que me está enseñando todo muy bien ¿ves? lo tenía el discurso muy bien tenía tenía el discurso muy bien aprendido muy bien Gonzalo ¿cómo te llamas? me llamo María y empecé en los cursillos a los cinco años y empecé en el club a los seis muy bien ¿pero cuántos años tienes María? ocho ah vale 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 es que intenté llegar a cincuenta y cinco en cincuenta braza y llegué en el regional pero no me llevé medalla pero vamos a conseguirlo ¿verdad que sí? hay que hay que conseguirlo a ver ¿cómo te llamas? Noelia Noelia venga cuéntanos a ver ¿qué hiciste tú en estos campeonatos? pues fui lo más rápido que pude intenté conseguir medalla pero en algunos conseguí medalla en otros no pero lo diste todo intentaste darlo todo ¿qué es lo importante? por el equipo se hace todo lo que se puede ¿verdad Noelia? sí y hay que conseguir los mejores resultados sí muy bien ¿cómo te llamas? Lucía Lucía cuéntanos un poquito ¿qué hiciste en estos campeonatos? pues di lo mejor de mí aunque no pude pero fui lo más rápido que pude ¿cuál es tu estilo favorito? espalda espalda en eso te defiendes bien ¿verdad? hay que conseguir los mejores resultados ¿no? sí seguro que sí es que son 8 años 7 años 9 años 10 años bueno pues fíjate 10 años es que hay que conseguir a ver ¿cómo te llamas? me llamo David tengo 9 años sí empecé los cursillos a los 5 años luego me apunto al club a los 6 luego me fui a otra actividad pero noté que me gustaba mucho la natación entonces ¿y has regresado? sí me fui otra vez a la natación empecé los cursillos y me apunté al club muy bien ¿y bien hasta el momento? sí ¿cuál es tu estilo favorito? espalda 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 también muy bien y a ver el último me llamo Juan Lucas Magda tengo 9 años y desde que era pequeño yo iba a los cursillos 4 años y después yo noté que me gustaba mucho la natación y quería ir ya al club a ir a meterle caña y entonces fui progresando me metí en el verano y empecé a ir rápido y di lo que lo que pude se desenvuelven igual nadando que ante las cámaras muy bien me alegra por ti ¿cuál es tu estilo favorito? a mí me gusta mucho el crawl el crawl muy bien pues hay que darle todo lo posible ¿verdad? en la piscina hacía 51 segundos pero después en la competición le di 45 oye pues muy bien menudo rebaje menudo rebaje muy bien bueno pues enhorabuena y hablamos con él ¿cómo te llamas? yo soy Manuel y empecé nadando en el club gigante cuando inició y desde ahí llevo aquí muy bien ¿qué tal están los campeonatos? ¿has estado presente en ellos? bueno en algunos en algunos y Dunmar ¿caso tu estilo favorito? pues mi estilo favorito es la braza muy bien bueno pues aquí vemos el futuro el presente y el futuro del club natación cristana gigantes con estos grandes resultados que han conseguido y con todavía muchos proyectos y pruebas que quedan Alberto, Mario yo me supongo bueno pues esto han sido grandes resultados pero estáis sin lugar a dudas pues también un poco pues trabajando para próximas citas ¿verdad? sí Mario sí este fin de semana el domingo tenemos una competición de deporte base una toma de tiempo y en estas competiciones son importantes porque ahí se consiguen las marcas para poder acceder a campeonatos más importantes como los regionales o incluso los nacionales entonces iremos a la piscina de tomelloso el domingo luego hay más competiciones liga copas de clubes y luego ya los de verano bueno y a todos ellos se añaden también los máster que sé que este fin de semana pasado también hubo máster que se trajeron medallas fueron cuatro nadadores y cuatro valientes y se trajeron cinco medallas cinco medallas y seis récords del club o sea que la verdad es que lo hicieron bastante bien estuvieron a la altura de más bueno Alberto pues yo creo que un club con mucho futuro por delante como vemos aquí y sobre todo con ganas e ilusión que es lo principal que hay que ponerle a un deporte así ¿verdad? sí, sí, sí y estos chicos pues están demostrando día a día de lo que son capaces y nada a esperar a esperar que sigan haciéndolo nosotros pues ya está desde la junta directiva y de parte de todos los que formamos en el club pues darles otra vez la enhorabuena a Mario también y a Sara que aunque no está pero también es es fruto de su trabajo también todo esto y nada más simplemente eso agradecer también al Ayuntamiento de Campo de Cristana y a la Consejería de Deportes todas las facilidades que nos ponen porque la verdad es que nos facilitan mucho la labor están dispuestos siempre a echarnos una mano en lo que haga falta y nada pues para ellos también va todo este éxito que al final es representar al pueblo pues señores yo creo que la mejor imagen con la que hoy podemos acabar nuestro programa es con ellos nuevamente con la de los ganadores y ganadoras de estos campeonatos regionales y con este presente y futuro como ya decía del Club Natación Cristana Gigantes enhorabuena nuevamente a todos y a seguir adelante seguiremos atentos a vuestros logros y hazañas gracias chicos ¡Suscríbete al canal! Gracias.